Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con la lectura de los sigilos. Como siempre, a signo de Aries empezaremos sacando una cartita a ver de qué te quieren hablar o de qué situación vamos a hablar. Yo no voy a guiarla hacia nada. Y como siempre te digo que en estas lecturas me estoy enfocando exclusivamente en tus energías y si aparece algo más, pues claramente lo vamos a decir. Vamos allá. Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero que en esta lectura de hoy, pues no sé, que te sirva, que te oriente y que te aporte aunque sea un poquito de claridad a tu situación actual. Vamos allá. Aries. Cómo no, te ha quedado un caballero de bastos aquí y un paje de copas. Vamos allá. Signo de Aries. Es como que realmente como te veo que últimamente o a lo mejor es lo que quieres o es lo que estás buscando. Realmente es como te apetece, vamos a decir, darle a tu vida un diseño exclusivo tuyo. ¿Qué significa esto? Que ya estás harto a lo mejor de que las condiciones, vamos a decir, te estén llevando por una situación, por otra, por un camino, por otro. Es como que realmente ahora mismo tú eres el que manda en su vida o al menos es lo que te digo, al menos es lo que estás buscando. Esto realmente te despierta mucha pasión y te estás dejando llevar por esa pasión. Aries, por tus energías estas que te sales, de verdad, pero yo no sé si estás consiguiendo esto ya o todavía no, no lo sé esto, pero que tu energía es muy rápida. Lo malo, vamos a decirlo así, del caballero de bastos es que a veces comienza las cosas y después las deja medias. Gracias a Dios como que se está equilibrando con esta energía de aguas. Es como esas ganas, esas ganas, vamos a decir, de creatividad, de artista, que lleva uno que quieras o no, esto no se apaga. Pero el caballero de bastos también es el que empieza súper guau, vamos a decirlo así, después sus energías bajan. ¿Vale? Ya sea que está dejando las cosas a medias, ya sea que se está desganando, es como que como va muy rápido, espera que el resultado también se esté dando de manera muy rápida. ¿Vale? Aries, muchas veces para un grupo de vosotros actuáis de manera bastante impulsiva realmente, porque llámalo fe, llámalo confianza, llámalo lo que tú quieras hacia la gente. Es como que todavía están las ganas estas en ti de querer creer que la gente es buena, que esto es bueno, que no sé qué, que no sé qué. Porque un paje de copas no se está, vamos a decir, es alguien que confía en que Dios, el universo dará, ayudará y eso es lo que hace que muchas veces pues llegues a dar hasta lo último que hay en ti, por la gente, por algo, por alguien. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué más te dice el signo de Aries y después vamos a darte el susurro de los ángeles que te vaya a quedar y luego tu sigilo. Bueno, vamos allá. El seis de copas, el paje de espadas, la reina de bastos y el as de copas. Pues fíjate, signo de Aries, lo que te están diciendo mediante esta lectura es como algo está volviendo de tu pasado y eso no significa un alguien, o sea, no es alguien y ya está, que no es un ex, una ex. Esto podría ser sencillamente un tipo de sueño que tenías hace mucho tiempo, pero como que no se llegaba a realizar por lo que sea, por A o por B. Aquí tengo las energías aplicadas a tu situación, ya sea a alguien o algo, cada uno con su caso. Total, te estoy diciendo que aquí hay algo que está regresando, aquí hay algo realmente como que te va a aportar cierto placer. En el caso de que sea una persona es que son ellos los que están buscando ese placer hacia contigo y ya sea pues mediante una quedada, mediante el hablar, lo que sea. Ahora sí, sus energías aparecen bastante, un poquito chiquitinas, ya que desde el principio ya eran las energías que habían a tu alrededor, eran un poquito chiquitinas y tu energía pues está súper guau. Total, tengo las energías de una persona que te espía, de una persona, eso sí, esto es una persona que quiere saber de ti, una persona que te está rebuscando por las redes así sociales, ya sea que tengas o no, pero sencillamente que está buscando, a lo mejor lo que hace es hablar con alguien que hay a tu alrededor. A ti te tengo signo de Aries realmente como que ya estás, has aprendido que digamos a defenderte de ciertos ataques, a defenderte vamos a decir de lo que sea, ya has aprendido y de hecho signo de Aries lo que pasa aquí es que estás con un aura impresionante, pero de hecho lo que te decía es que tu energía ya de por sí, no me, no, a ver cómo me explico, no es que llama a los conflictos, sencillamente que los conflictos, porque eras o no, pues cuando llegan, llegan, pero a ti cuando te llega esto es como que tú tienes la habilidad esta increíble de superar cualquier tipo de dificultad, pero con una nota excelente. Yo te voy a decir signo de Aries que a pesar de que te resistas, a pesar de que digas no, yo no quiero esto, en el caso de que sea una persona, esta persona realmente te está ofreciendo todo lo que tiene, no sé si va a cambiar o no, en el caso de que haya habido algo por este alejamiento, a veces la gente se separa y ya está, porque cada uno está haciendo su vida y ya, en el caso de que haya ocurrido algo, no se está viendo, no sé, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de que aquí hay alguien que quiere saber de ti, que quiere acercarse a ti, ya sea mediante algún tipo de post, mediante pues que estás viendo que la persona está yendo y viniendo por tu barrio, muchas veces es una energía un poquito así, mira, está bastante claro signo de Aries, no es que te quiera quitar la ilusión, pero tampoco te la voy a vender, esta persona realmente yo no sé por qué actúa de tal manera, porque es una persona que busca el placer, pero el placer puede ser bueno o no muy bueno, no sé, hay gente por ejemplo que haya el placer este en insultar, en envidiar, no sé, es un placer raro, pero a ti claramente te hace daño, pues esta persona con estas energías del paje de espadas, de la energía del diablo, es una persona que muchas veces habla y dice muchas burradas, habla y dice muchas tonterías, es como si no me hablas, haré esto y lo otro, son como amenazas un poquito raras, porque ya de por sí una energía de paje de este tipo es la típica persona que la va a fastidiar sola, siempre la acaba fastidiando, esta persona habla muy mal, esta persona va a hacer algo mal, a ti te veo con un 5 de bastos, por lo tanto puede que esto acabe en una discusión, puede que esto acabe en una situación un poquito rara y esta persona puede probablemente, bueno, que haya algún tipo de dificultad, ya sea porque hay dinero de por medio, como una herencia, como un divorcio o lo que sea, o familia también, vale, porque podría ser perfectamente, ya que hay mucha energía de copas desde el principio, puede que sea una persona familiar, pero esta persona es muy tóxica, que dices, familia, esto es como un tipo de, no quiero decir nada, pero vaya joyita, vaya joyita esta mujer o este hombre de aquí, total, mucho cuidado con sus palabras, sus palabras te van a poner a 100, a 100, signo de Aries, vale, vamos a sacarte el susurro de los ángeles, Aries, en esta luna llena tan super luna, si quieres cortar los lazos energéticos, si quieres hacerte una duchita de hierbas, de sales, de lo que sea, una bañera, la verdad es que te va a ayudar muchísimo, porque el cuerpo lo que hace es expulsarlo todo, vale, el susurro que te ha quedado, te está diciendo como una águila, es hora de desplegar tus alas, no temas caer, no temas caer, tú vas a volar, es lo que te digo antes, es como que tus energías están super bien, pero que puede que por A o por B acabes dejando las cosas a medias, que puede a lo mejor que llegue esta situación y como que de repente, pues como que te molesta y necesitas de un ratito, cosa que es normal, pero un ratito Aries, vamos a sacarte el sigilo y recuerda, como digo, un sigilo no está para que lo actives una tarde y olvidarte, sino está para que lo estés activando cada día hasta que estés obteniendo eso que has visualizado, si ves que este sigilo no es el que necesitas tú ahora mismo, echaré un vistazo a los otros vídeos de tu signo, disculpa, lunar, ascendente y Venus, nada más activamos uno y si nunca has activado Aries un sigilo, al final te aparece una miniatura que dice activar sigilo, le das y te lleva directamente a la explicación que he dado, vamos allá Aries, ahora te aparece este sigilo muy grande y dice romper con los malos hábitos, para que tengas una auto aceptación y una salud, vamos a decir, en tu mente, la mente que esté super bien, que piense de manera muy sana hasta el punto de dejar ir a los vicios y un vicio sino de Aries no tiene que verse con alcoholes y cosas, un vicio muchas veces es, no sé, es la necesidad de esta, de pelearte con alguien para dejarle ver que oye, que me estás haciendo daño, no sé qué, esta persona es como, yo no sé quién es esta persona y tampoco es que me apetece hablar mal de nadie, pero es como cada vez que reaccionas, cada vez que hablas, cada vez que haces algo, es como que le tiras un hueso y esta persona va a regresar otra vez a por su hueso en el que tiene ese placer, así que bueno, esta ha sido tu lectura, sino de Aries, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente, chao.